El poeta de la República Dominicana sigue todavía en Grandes Ligas, ahora está colaborado de Atlanta. Sí, un equipo más, un equipo más, pero gracias a Dios sí estamos acá. Es interesante, sigue en Grandes Ligas, su colección es interesante también a la República Dominicana, estábamos hablando, ¿cuántas camisetas o franelas o chamarras tiene en la República Dominicana? Bueno, ahora esta es la número 12, hasta el momento creo que junto con Octavio Detel, ahora creo que estamos empatados por el récord. Qué consigencia, dos dominicanos. Sí, Octavio ha sido de los jugadores que han pasado tres organizaciones en un año, entonces ha sido un poco difícil empatar su récord, pero sí es uno de los jugadores que más ha transcurrido por todas las Grandes Ligas. Pero esto no quiere decir que porque juega en una organización por tres, en un año juega con tres organizaciones que le dicen que es malo, es bueno. No, no, lo que pasa es que... No son buenos como ustedes. Lo que pasa es que es de los jugadores que se torna mucho más interesante a la hora de llegar a septiembre, cuando los equipos están tratando de clasificar, si se veía el año pasado jugó con San Luis y llegó a la Serie Mundial, antes también fue cambiado de Detroit, estuvo cambiado para los Dodgers y así sucesivamente. Es algo importante ver una figura como usted en Grandes Ligas y en el Gerete lo felicita, le da la bienvenida. Eso no se ve todos los días en Grandes Ligas. No, lo que pasa es que tengo muchos años jugando en contra de ellos y ahora por primera vez me van a tener de su lado, que es algo que yo siempre... yo siempre quise jugar esta organización porque era de las organizaciones de la Liga Nacional que tenía una mejor ofensiva y cuando yo jugaba con los Diamondbacks ese siempre fue mi problema, el equipo nunca bateaba cuando yo pichaba. Me acuerdo que una vez lideré toda la Grandes Ligas en juegos sin decisión, pues salía perdiendo 1 a 0, empataba 2 a 2 y así. Y Atalanta siempre a finales de los 90 y al principio de los 2000 tenía de la mejor ofensiva de la Liga Nacional. El dirigente González le estaba diciendo, ¿cuántos años tú tienes? Entonces le dijo, ¿en Grandes Ligas o en su edad? No, lo que pasa es que Freddy me conoce de los Marlins en el 95 creo, cuando ya estaba en tripulado con los Marlins en el 95. Sí, fue cuando lo conocí y sigue siendo la misma persona. Carlos Tosca también lo conocí en los Marlins, luego fue mi manager en Toronto en el 2004, 2005. Y ya tengo raíces. El gerente general Frank Rain fue de los que me firmó hace 25 años atrás en mi país y tengo gente de aquí que me conoce. Él le dijo, ¿se ve mejor que cuando llegó a Grandes Ligas? Bueno, de eso yo no estoy seguro, no, pero por lo menos sí, gracias a Dios, estoy en muy buena condición física. ¿Cómo sigue lo de las novelas, las cosas, los versos? Estamos en eso, estamos en eso. Gracias a Dios ya terminé mi último libro. Creo que si Dios nos lo permite, antes de que termine el año estaremos a punto de publicar. ¿Cómo se llama el libro? Este se llama ADN18, ya sacamos el registro y todo. Pero ahorita estoy tratando de mantenerme en mi trabajito de día. Dice que hay un rebrón que dice que nadie es rey en su propia tierra. Usted es muy querido en Venezuela, en Colombia. ¿Qué se siente cuando en otro país lo admiran mucho? Bueno, es un poco extraño porque en mi caso mucha gente me dice que ha leído mis escritos, muchos de mis artículos cuando trabajaba para ESPN, lo publicaron en el periódico Venezuela. Y me he sorprendido como los familiares de los jugadores, que son los que uno más se acerca. Le dice, mira yo leí tu artículo. Me acuerdo una vez la esposa de Julio Salazar, una vez se me acercó y me dio la mano. Me dijo, mira, estoy la esposa de Salazar. Y la señora como que medio se emocionó. Yo me lo encontré extraño y después ella me dijo que fue que ella leí un artículo que yo escribí una vez sobre las esposas de los jugadores y lo que ellas pasaban en Grandes Ligas. Y que me dijo que esa es una de las veces donde ella más ha llorado leyendo un artículo. ¿Cuál es más difícil lanzar o escribir un artículo sobre un pelotero? Bueno, de todo depende. Pero el lanzar es un desafío. Es una parte donde tú tienes un 40, un 60% de control ya del, como decimos, el resultado final no depende solo de ti. El escribir es algo diferente. Es una autoexposición. Lo puedes, después que lo escribes, lo puedes profesionar con tu cabeza, con tu intelecto. Pero el pichar ya es trabajo de equipo. ¿Y es que lo que sea más fácil? ¿Se radio, televisión o escribir? No, no, para mí era escribir. La radio y la televisión, hay grandes expertos que han tenido años en la escuela, han tenido años de experiencia en la materia, gente que tienen estilo propio, tienen una voz bendecida por Dios, gente que todo el mundo lo conoce. Desde que abre la boca por el micrófono, todo el mundo sabe quién es porque son gente que tiene su... Usted también se ha bendecido por Dios porque tiene buena voz, no puede quitar el trabajo. No, 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 yo me he dado cuenta que en este trabajo de ser el broadcasting de un equipo no es tan fácil como la gente se cree. No se le parece ahí a describir jugadas, a describir lo que pasa. Además de tener conocimiento del juego, hay tener conocimiento de la historia del juego, hay que tener estilo, hay que tener creatividad porque muchas veces hay que salir con algo fuera de lo común en un momento donde nadie lo esperaba. Pasa una jugada de momento histórico y si no estás preparado para eso, se te pierde. Cada año le pregunto hasta cuándo en este béisbol, ya no le va a preguntar. No, yo creo que esto va a ser hasta que Dios quiera. El jugador debe jugar hasta que siente el deseo de competir o hasta que físicamente su cuerpo aguanta la demanda de este deporte o hasta que de una forma u otra Dios o la vida lo saquen del juego porque hay algo más importante fuera. En la prensa de la República Dominicana hay una periodista que siempre lo admira muchísimo. Adelaida Hernández, ¿qué piensa de esta figura del micrófono de oro, como le digo? Adelaida es de las pocas cronistas femeninas dominicanas y de las primeras. O sea, algo que mucha gente no sabe, yo creo que es la primera dominicana en la historia en ser árbitro de judo, creo que fue. Y ella es una de las personas que tiene un gran nombre en el deporte dominicano y una de las grandes cronistas que tenemos. ¿También admira a las periodistas de Venezuela? Bueno, conozco muy pocas, mayormente conozco los cronistas. Hay varios ahora que jugaban conmigo, Iván Arteaga, Giovanni Carrara. Sé que ahora me he enterado que están siendo cronistas en la liga de invierno y en el caso de Iván Arteaga, la perla negra, como le han bautizado, se ha dado muy conocido. Bueno, en Meridiano siempre están siguiendo a las grandes ligas, también de la República Dominicana. Es importante que les envíe un saludo, un mensaje para toda esa afición de Venezuela por Meridiano. Bueno, yo les agradezco el apoyo que casi siempre se deja ver en el Fin Training cuando los vemos, cuando me encuentro con ellos en medio de la temporada, que vienen a entrevistar a los venezolanos. Les deseo lo mejor y que Dios les ayude a que se sigan cuidando. Bueno, sigue adelante para orgullo de la República Dominicana. Bueno, gracias. Gracias.